Que no me vean llorar Cuando de mi te alerjes Que no me vean sufrir Cuando haya que partir Que no me vean llorar Al recordar su aroma Cuando sienta mi piel Que huele más a ti Pero hoy que te vas Yo me siento muy triste Sé que no volverás Y hoy quisiera morir Y cuando tú no estés ¿A quién le cantaré? ¿A quién me entregaré? Con todo el corazón Y cuando no estés tú Mi llanto brotará Mi voz se detendrá Hasta volverte a ver Y que no me vean llorar el chiquillo Máximo Llénalo Y súbale Máximo 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 Que no me vean llorar Hoy me lo he prometido Si quiero que regrese Lo tengo que cumplir Pero hoy que te vas Yo me siento muy triste Sé que no volverás Y hoy quisiera morir Y cuando tú no estés ¿A quién le cantaré? ¿A quién me entregaré? Con todo el corazón Y cuando no estés tú Mi llanta brotará Mi voz se detendrá Hasta volverte a ver ¿A quién le cantaré? ¿A quién le cantaré? ¿A quién le cantaré? ¿A quién le cantaré? ¿A quién le cantaré?